bienvenido a pixar en esta lección aprenderás articular personajes si tomaste la lección de animación ya aprendiste cómo crear una actuación animada de una pelota rebotando te dimos los controles que te permitieron mover la pelota de un lugar a otro o estirarla así o comprimirla de esta forma estas transformaciones se definen con distintos tipos de deformadores por ejemplo un deformador de rotación te permite girar la pelota un deformador de traslación te permite mover el balón en cualquier dirección y un deformador de escala puede usarse para comprimir el balón cuando llega al piso determinar y crear estos deformadores es el trabajo de un articulador es bastante sencillo cuando se trata de una pelota se vuelve más complicado cuando se habla de un coche y un bebé humano es realmente difícil como puedes ver estoy parado junto a esta lámpara gigante que aparece en luxo júnior uno de los primeros cortometrajes realizados en pixar aunque las lámparas son sólo objetos sólidos sin movimiento o emociones propias un joven animador llamado john lasseter creyó que podría convertirle en un actor él vio como esta lámpara podría convertirse en un personaje realista se le dio una articulación simple que consistía de deformadores que podían rotar trasladar y escalar la lámpara en 1986 un artista de articulación llamado evan ospi tuvo que trabajar muy duro para crear el software que podría articular la lámpara y así permitirle a john crear su actuación animada en el resto de esta lección tendrás oportunidad de crear el articulado que nos permitirá animar nuestra lámpara antes de articular nuestra lámpara necesitamos examinar la de cerca observarás que consta de una base de una parte central y una cabeza de lámpara estos elementos están conectados mediante articulaciones que giran puedes ver que un deformador de rotación moverá la articulación haciéndola girar y hay una dependencia de las otras articulaciones sobre esa rotación la dependencia de una parte sobre la otra es lo que llamamos una jerarquía y es nuestro trabajo como articuladores determinar las características de esa jerarquía de manera que cuando una articulación gire todas las demás partes la sigan en este primer ejercicio articularemos nuestra lámpara con las rotaciones sencillas de las que hablamos anteriormente harás esto arrastrando los deformadores de rotación hasta cada una de las articulaciones con sólo cuatro rotaciones es posible crear poses que expresan una amplia gama de emociones y acciones nosotros solemos probar una articulación creando un número de poses que muestren lo que puede hacer esas personas son articuladores también